Bueno, el artista que viene ahora sería un artista premiado por todos lados, una maravilla de tipo de... un acto maravilloso, increíble, con todos los detalles sutiles, un estudioso, un gran estudioso de la magia y por suerte tengo la característica de poder ser digno de que él sufra mi amistad. Así que, señoras y señores, con ustedes el gran Roberto Mancilla. Gracias. 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 Gracias.